Y un regalo para un cumpleañero a veces podría parecer una tarea un tanto compleja y más cuando el festejado está por cumplir 200 años de independencia. México está de manteles largos y hoy nuestro país se merece el apapacho y los mejores deseos de su gente. ¿Qué le regalarías a México en este momento? Híjole, son tantas cosas mi amor que México está necesitado. Por ejemplo, tranquilidad, tranquilidad para estar en las calles, para ser feliz, para sentirse uno libre, porque uno es libre, por supuesto, pero siempre uno está con el temor. Le regalaría, pues, no sé, otros 200 años, no sé. Le regalaría mi paciencia, ¿sabes? De verdad, estar en el coche y no estar pitando el claxon o no estar, no sé, paciencia para que todo fluya. Y hay quienes prefieren regalarle su voz a nuestra patria. Hoy le regalo a México una canción. Yo le compuse una canción en mi nuevo disco a México que se llama Viva Mi Gente y obviamente es como pensando en la gente hermosa que se sobrepone ante todos los problemas y que siempre sabe darle al mal tiempo buena cara. Tú como guatemalteca, ¿qué le regalarías a México? Ay, pues, es que estoy muy agradecida con México y, pues, me encantaría hacerles una canción y cantárselas porque en realidad me han apoyado mucho y me han dado mucho su cariño. Entonces, qué mejor que, pues, darles un poquito también de lo que yo hago. El pastor con su rebaño al despontar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la pradera Y usted...